...y el abogado defensor explotaron en la corte. John C. Murphy era un respetado juez de Estados Unidos, pero la actitud de un defensor público terminó por hartarlo. Nadie esperaba la reacción de ambos, por lo que sorpresa generó el increíble altercado que se hizo viral. La situación ya estaba tensa entre los letrados, pero pronto se saldría de las manos de todos. Y es que cuando apareció el siguiente cliente, el defensor y el magistrado comenzaron una batalla que no dio tregua. ¿Qué es el señor Runkles? Sí, señor. Dos charges de asalto y resistencia. Tienes el público. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Tienen? No estoy esperando. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? No estoy esperando. Si quieren hacerse para la prueba, sete para la prueba. Si quieren hacerse para la prueba, sete para la prueba. No estoy esperando en cualquier caso. Esto es un secreto. Si tuviera un rojo, lo haría en ti ahora mismo. No dejes de me arruinar. Solo se despegar. Lo voy a cuidar. No necesito tu ayuda. No, no. El juez Murphy y el abogado Andrew Weinstock ya estaban hartos el uno del otro. Por lo que al parecer solo había una forma de solucionar los problemas. Y quedaría todo grabado en audio. Si quieres luchar, vamos a volver y yo solo... Vamos a ir. No, no, no. La situación los tomó a todos por sorpresa. Pero incluso se tomaron todo lo que pasó con un poco de gracia. Man, I'm an old man. ¿Tienes agua? Y como si nada hubiese pasado, ahí siguió con su trabajo. Lo cierto es que claro, una pelea como la que tuvo en la corte le iba a atraer más de un problema. Y es que incluso debió llegar hasta la justicia misma para salvar su carrera. El juez Murphy finalmente sería removido de su posición por la Corte Suprema el 17 de diciembre de 2015. Decisión tomada en base a su cuestionable actitud. Lo que sucedió entre los abogados Murphy y Weinstock es algo que realmente no se ve en las Cortes de Justicia. Sin embargo, lo que sí es común es que los jueces pierdan la paciencia por distintas situaciones y terminen gritándole a los fiscales, testigos o quien sea que esté ahí. Pero claro, la ira no siempre es la que se hace presente, sino que muchas otras veces es la pena y la impotencia. La emoción que termina por envolver por completo a los jueces. Lo cierto es que claro, todos los seres humanos somos propensos a quebrarnos en cualquier lugar si es que algo nos conmueve o nos enoja lo suficiente. Y un juez no está extenso de esto, y aquí hay ejemplos claros de que cuando la rabia llena el cuerpo de alguien, incluso si se está en una corte de justicia, es posible explotar. ¡Gracias!